Este es el ambiente que se vive en las afueras de la Alcaldía de Soyapango, tras la captura de la alcaldesa de Nuevas Ideas, Nersi Montano. Montano fue capturada por orden de la Fiscalía General de la República durante la noche del miércoles 28 de diciembre y será acusada por los delitos relacionados a la malversación de fondos públicos, apropiación de cuotas laborales e incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública. El secretario general del sindicato Citrazolla, Ovidio Hernández, habló sobre los hechos ocurridos en las últimas horas. Bueno, yo creo que ya la población conoce la situación que se vio ayer, ¿verdad? Ahí hay procedimientos fiscales, ¿verdad? Donde la Fiscalía y las autoridades encargadas sobre esa situación darán a conocer sobre los resultados, ¿verdad? Porque ha habido detenciones, ¿verdad? En este caso, la señora alcaldesa. Nosotros como trabajadores esperamos que el Consejo Municipal pueda sesionar y pueda dar a conocer la persona representante, en este caso, del municipio para que pueda darle una alternativa o una salida a las problemáticas que tenemos los trabajadores. Trabajadores afectados por el impago de salarios y aguinaldos permanecen en paro de labores desde hace cuatro días en la calle Franklin de la Norruzbel, a unas cuadras de la alcaldía de Soyapango. Vean cómo está la problemática de la alcaldía de Soyapango que ni la AFP han cancelado. Aquí tenemos una muestra de tantas que hasta el mes de septiembre han cancelado nada más. Estamos pagando los platos rotos por la mala administración que han hecho estas instituciones. Hasta el momento, los sindicalistas no han recibido información sobre las acciones que el Consejo Municipal tomará para resolver el impago de salarios y manifiestan que de no llegar a un acuerdo, continuarán con el paro indefinido de labores. Que vamos a permanecer acá hasta que se nos resuelva y nos reservamos el derecho de desarrollar las acciones que consideremos necesarias y que nos conlleven a que nos resuelvan el problema que ellos nos han ocasionado, a nuestros grupos familiares. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.